¿Trucos para encontrar nuevas relaciones? ¿Vale? Vamos con ellos. Mi truco favorito es, eres nuevo en la ciudad o en la región. Hay gente que vive en un pueblo muy pequeño y su ciudad de referencia está a 100 kilómetros. Pues maravilloso, es lo mismo, ¿vale? Eres nuevo ahí. Imagínate que te acabas de mudar a Pekín, a San Petersburgo o a Malasia. Da igual. Acabas de llegar allí, pum, acabas de aterrizar. ¿Dónde encuentras gente? Esta es la pregunta clave. Creo que es la pregunta más valiosa de la charla de hoy. ¿Dónde empiezas a encontrar nueva gente? Fíjate qué buena pregunta. Oye, vamos a imaginar que arrancas de cero. ¿Dónde te unes? ¿Dónde montas grupos? ¿Dónde te juntas con personas? ¿Vale? Y ahora vamos con respuestas posibles. Respuesta posible, número uno. Ve donde la gente haga voluntariado. Ve donde haya gente que haga obras de caridad, voluntariado. Donde haya gente que ayude a otros. Ahí vas a encontrar en general buena gente. Sea que lo hagas desde un enfoque espiritual o un enfoque laico. Da igual. Pero ve a un sitio donde se haga voluntariado. Ahí vas a encontrar buena gente. Más, ve donde haya un enfoque espiritual. Ve a una iglesia, ve a una sinagoga, ve a un grupo de estudio religioso. Ve a donde consideres. Pero donde hay voluntariado y caridad o donde hay un enfoque espiritual, ahí normalmente vas a encontrar a priori buena gente. Más, ve a un club de emprendimiento. Ya estás en Emprendedores Pro, pero seguramente en tu ciudad haya algún tipo, o en tu región haya algún tipo de asociación de jóvenes emprendedores, de asociación de empresa familiar, de asociación de empresarios de tu pueblo. Ahí vas a encontrar buena gente en general también. Luego veremos qué hacemos con esta gente, ¿vale? Lo vamos a ver ahora un ratito. Pero de momento vamos a ir donde hayan estas personas. Por cierto, un tip con respecto a esto. Cuando uno llega a un club, a una iglesia, a un sitio de voluntariado, esto lo he comprobado y lo he hablado con amigos. Uno cree que todo el mundo que está allí ya es súper amigo. No es así. Claro, como tú llegas el último y tú no conoces a nadie, piensas que al llegar allí todo el mundo es súper buen amigo. Déjame que te diga que hay mucha gente que llega allí que todavía no ha hecho redes sociales como tú. Déjame que te diga que no todo el mundo son súper amigos allí y déjame que te diga que en cualquier club o grupo o sitio al que llegues, si tú te acercas y te presentas con humildad y con buena fe y poniendo el elefante en la habitación, hola, me acerco a hablarte porque no conozco a nadie, acabo de llegar aquí, la mayor parte de la gente te va a recibir bien. Probadlo, de verdad. Yo lo he hecho esto, ¿eh? Cuesta. No sé a ti si te cuesta, a mí me cuesta, pero es como que tú llegas allí, hola, mira, soy Sergio, acabo de llegar aquí, no sé qué. Hola, soy Sergio, no te conozco. ¿Qué tal? Mira, no sé, cuentas algo. Y desde ahí suele ser mucho más fácil de lo que pensamos establecer una conversación. Pasa lo mismo en las fiestas de amigos. Tú ibas a una fiesta de amigos y te ponen en una mesa con alguien que no conoces, hola, ¿de qué conoces a no sé quién? ¿Qué haces aquí? No sé qué de tal. A nada que hagas tres preguntas, es fácil entablar una conversación. Acordaros del truco, sin ser un, no sé cómo llamarlo, un robot social, pero hacer preguntas es una muy buena manera de empezar una charla de small talk. Entonces, estábamos con trucos para encontrar relaciones. Nuevo en la ciudad, ve donde la gente ha voluntariado, ve a una iglesia o a un club espiritual o religioso o lo que sea, un club de emprendimiento, ve a eventos de tu industria. En todas las industrias hay eventos, en todas, da igual que te dediques al mundo del arte, que al mundo de la energía, que al mundo de la música, que al mundo, da igual en el mundo en el que estés, en todos hay eventos, en todos y típicamente van por regiones. Vete a los eventos de esa industria, si quieres conocer gente nueva y ahí podrás conocer. Y es fácil también que en esos eventos consigas varias tarjetas y podrías proponer tu luego que dar. Ahora vamos con ello más tarde. Club deportivo, si te gusta el golf, si te gusta el ciclismo, si te gusta el patinaje sobre hielo, da igual lo que te guste, ahí es una manera típica de empezar a conocer gente. Si tienes hijos en el colegio, esta es otra manera típica de empezar a conocer gente. Propone una excursión, propone una actividad, celebra cumpleaños, no sé, este tipo de cosas. Ahí es fácil que puedas encontrar personas también. ¿Qué más? La clásica, mi favorita, crea un mastermind. Todo el mundo aquí, habéis hecho formaciones en IPP y todo el mundo aquí sabéis cómo se hace un mastermind. Propone un mastermind, tira de agenda. Yo el primero que hice, llamé a contactos de la facultad y de gente que conocía por ahí y tal, porque yo no conocía a nadie emprendedor cuando empecé. Cuando digo a nadie, es a nadie así cercano. Pero tiré de agenda, oye, que tú emprendiste, yo me acuerdo, hablé contigo en la facultad. Ah, sí, sí, tal, no sé qué. Junté a todo el mundo en una cafetería y ahí arranqué mi primer grupo de mastermind, que yo no sabía lo que sé hoy de hacer grupos de mastermind ni por error. De hecho, se acabó disolviendo relativamente rápido. Pero crear un mastermind y vosotros que tenéis la metodología, es una buena manera de empezar a generar nuevas relaciones. Y asume que de toda esta gente nueva que vas a conocer, solo muy pocos se van a quedar. Lo digo también de nuevo como para quitarle peso al asunto, porque si no vamos como tensos, pensando que llegamos a un club deportivo, a una clase de no sé qué, y como que tenemos que encontrar allí amigos o que montamos un mastermind y tiene que funcionar necesariamente. Hay veces que funcionan y hay veces que no. ¡Gracias!